Música Mexicanos, los que más trabajan, señala la OCDE. Los mexicanos tienen las jornadas más largas de trabajo y los belgas las más cortas, de acuerdo a un estudio a 29 países publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El estereotipo de una cultura mexicana despreocupada fue revertida por el estudio Una mirada a la sociedad, de la OCDE, que demostró que los mexicanos se afanan por 10 horas al día en promedio en trabajos remunerados o no remunerados, como las tareas domésticas. Los belgas trabajan solo 7, una hora menos que el promedio de la mayoría del resto de países de la OCDE. El estudio se basa en encuestas a personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años en 26 países miembros de la OCDE, más China, India y Sudáfrica. En México, donde decenas de millones trabajan en la economía informal, los trabajadores mal remunerados suelen tener solo un puñado de días libres al año y laboran hasta que son ancianos. Solo al analizar el trabajo no remunerado, la OCDE constató que los mexicanos pasan más tiempo haciendo trabajo doméstico más de 3 horas al día y los sudcoreanos el menor, con 1 hora y 19 minutos al día. La organización con sede en París dijo que el valor del trabajo no remunerado en los 25 países estudiados ascendió al equivalente a un tercio del Producto Interno Bruto de todo el bloque de la OCDE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!